Compañeros de sistemas, buenas tardes compañeros de informática, este, pues vamos a la última parte de, de, de la unidad, de hecho ya vamos a acabar la unidad, este, vamos bien, yo creo que vamos bastante bien, la idea no es tampoco de que, ay, vamos a acabar súper rápido y ya no quiero saberlo ustedes, no, la, la lógica de terminar, tratar de terminar un poco antes es precisamente de que, este, puedan terminar bien y tomando en cuenta que tienen otras materias, entonces en realidad este, la planificación está estructurada de esta forma, está estructurada de tal manera que terminen bien esta y que tampoco se les empalme con las demás, no, entonces es bueno, eh, la semana pasada, recordarán que no podía, no pude, de hecho, la verdad ya no la intenté, tuve un problema con el software grafos, entonces no me corrió en esta máquina, me corren otra máquina más antigua que tengo, o sea, una máquina que tengo hace varios años, pero entonces lo que les recomiendo es de que este, si el software grafos no les, no les corre en tu máquina, o sea, si tienen máquinas con Windows 10, Windows 11, cosas por el estilo, entonces este, pues úsenlo, usen grafos, hay manuales, hay tutoriales, o sea, te van diciendo paso a paso cómo debes de usar la interfaz y todo ese tipo de cosas, entonces, pues no hay problema, usen el software grafos. Para los que no les corre, encontré este, este último, lo voy a subir en el manual, el grafo online.ru es un grafo ruso, es una página rusa, aclarando lo que no creo que sea el único que existe, o sea, debe de haber más, más este, más maneras de, de verlo, ¿no? Entonces, este, este está interesante, vamos a verlo, vamos a verlo rápido. Te dice, por ejemplo, agregar vértices, o sea, simplemente con que le piques cosas, luego le das esto y te dices, agrega, puedes agregar el color de fondo, o sea, por ejemplo, el color, le puedes cambiarla, de que sea en ese color, le puedes cambiar otros colorcitos, bueno, eso ya son, son este, detalles, guardar, sí, entonces, este, luego lo más interesante, te dice, conectar vértices, entonces, te dice, selecciona primero el vértice de salida, luego selecciona el vértice de salida, luego te dice si tiene peso o no, recuerdan lo que les comentábamos sobre los conceptos de peso, ¿sí? Si tiene tres, tiene, por ejemplo, como las carreteras, cosas por el estilo, entonces, a este le voy a poner cinco de peso, y le voy a poner texto, le voy a poner que es, este, por ejemplo, no de mí, y es un grafo dirigido, vale, entonces, este, estas son la información del, del, este, vértice, luego, este, voy a conectar este con este, este es el primer vértice, luego es el segundo, este de acá, me, le digo que este tiene de peso, uno, este, y el texto sobre la, este sería Saúl, y es un grafo dirigido, ¿sí? Y así me voy, entiendo, ¿no? O sea, este, selecciona el segundo, le dijo que el peso de la arista es cinco, y que el, este, Iñaki, es el siguiente, que es dirigido, o sea, todos tienen flechas, ¿sale? Y así voy construyendo mi, mi grafo, le digo que empiece aquí, que termine acá, tiene de peso cinco, y este, y el texto es Luis, etcétera, y es dirigido, y los conectamos este último, donde le decimos que inicie aquí, termina acá, tiene estos datos, y el peso es José, y es un grafo dirigido, ¿ok? Entonces, este, tú puedes construir el grafo que tú quieras con esto, lo interesante aquí es que te permite, por ejemplo, generar algoritmos, por ejemplo, este, encuentra todas las rutas más cortas desde un determinado vértice, ¿sí? Y este, dice, selecciona el vértice de inicio, que es este, y la distancia dice, de la distancia de uno a dos de cinco, y así te la vas llevando, ¿no? La distancia de tres a cuatro de cinco, la, ah, ok, aquí te dice que no existe un camino de acá hasta acá, aunque sí debería de existir, selecciona el vértice de inicio, es este, entonces le dices, selecciona la distancia de uno a dos de cinco, que se ve la distancia acá hasta acá, que dice, no encuentra un camino que, que se me hace raro, porque sí debería de haber, es este, y luego este, y luego este, pero, no sabe, habría que ver, hay un video tutorial, ¿eh? O sea, dice que, este, la página dice, no existe un camino, debería de existir un camino, es este, va de aquí para acá, y luego la distancia de dos a cinco es este, luego la distancia de tres a cinco es este, luego la distancia, dice, la distancia de tres a cuatro es esta, ah, es que debe de estar, es, mmm, un vértice de entrada, es este, la distancia de tres a cuatro es cinco, pero me debería de dar una distancia de acá hasta acá, la ruta hasta cuatro, la ruta hasta cinco, la distancia de tres a cinco es cinco, la distancia de tres a cinco es cinco, son sus rutas, como que nada más te establece uno, está raro, pero bueno, los algoritmos, algoritmos, por ejemplo, búsqueda en profundidad, en anchura, selecciona el vértice de inicio, que es este, el orden de recorrido es uno, dos, tres, cinco y cuatro, ese es el orden de recorrido, ahora si le digo el algoritmo de búsqueda en profundidad, y me digo que empiezo desde aquí, dice que el recorrido es uno, dos, tres, cuatro y cinco, sí, entonces es interesante porque pueden hacer lo que hicimos en clase y pueden tratar de checar que nos dé lo mismo, ¿no? Claro, a veces cambian las opciones, pero, hay un, este, lo que me gusta de aquí es que, por ejemplo, lo puedes guardar, puedes guardarle en imagen, la puedes exportar, dice, descarga la imagen guardada, te la graba con un png, la puedes ver, y ya te lo muestra, ¿no? Según el grafo es de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá, entonces, al cinco no hay salida, por eso había un problema, ¿sale? Esa es una manera de ver el grafo, este, también esta cosa te, este, te muestra la matriz de adyacencia, está interesante porque esos son los pesos, y, este, te dice, ¿cuál está relacionado con quién? Pero está medio raro porque no te muestra los nombres, bueno, no, lo que pasa es que los nodos no tienen nombres, hay que ponerle etiquetas a los nombres, entonces, en los vértices, cuando te dice agregar vértice, enumeración de los vértices, los vértices nada más los numera y ya, o le puedes poner texto personalizado, entonces, cuando creas un vértice, le puedes poner el título, lo cual, obviamente, no. ingresar el texto para, aquí le puedes poner, como se va a llamar cada uno, ¿no? Entonces, le voy a poner, este, bueno, aquí le puedes poner lo que quieras, ¿no? ingresar el texto y agregar el vértice. Agregas este vértice que se llama A, ¿sí? Le puedes decir que le nombre a todo el grupo, este se va a llamar esto, este se va a llamar esto, este se va a llamar esto, guardar, ok, y luego le dices que te muestre la matriz de adyacencia. Está medio raro, habrá que identificar, supongo que los cinco son los vértices. La matriz de incidencia, ¿cuál incide? Estos son los que inciden sobre el primero, que no incide ninguno. Esto, el uno incide sobre esto. Aquí debería de existir el dos, tres, cuatro, pero no existe. Habría que interpretar qué valores te da como matriz de incidencia. Las matrices de distancias. Te dice que de acuerdo a los pesos de 5, 10, 15 y 6. Sí. Habría que checar e interpretar qué es lo que nos queda diciendo en esto. Cuando te da infinito significa que no hay una ruta. O sea, te genera una matriz. Porque todavía no lleva nada de lineal, ¿no? Pero bueno, te dice que puedes exportar a un archivo que es GraphFMLX, que usan varios software, ¿no? Bueno, miren, si se fijan aquí, ya te pone más a... ya te pone más este... Si haces un zoom, un acercamiento, este... ya te pone el nombre de los... No. Ya no quiero agregar índices. Ok. Si la haces el acercamiento, aquí ya viene el nombre de... y viene el nombre de la arista. Repasando lo que hemos visto. Uno, son grafos... grafos con etiquetas, donde la etiqueta puede venir en el vértice o puede venir... puede venir en los vértices o puede venir en las aristas. Dos, es pesado. Fíjense cómo aquí tiene un cinco, tiene un cinco, tiene un uno. Sí. Entonces, es un grafo pesado, es un grafo etiquetado y es un grafo dirigido. Entonces, muchos de los ejercicios que van a hacer, ustedes tienen que definir si sus grafos van a ser definidos, van a ser, este... etiquetados, van a ser, este... van a ser grafos dirigidos, van a ser grafos etiquetados, van a ser grafos pesados. Sí. Recuerden que los grafos pesados, este... se refiere a que, este... tienen algún determinado valor. Sí, por ejemplo, aquí el valor le digo que sea de tres, que sea dirigido. No le puse un texto sobre la arista. Y luego, de nuevo, le digo que voy a conectar este con este, que tiene un peso de siete. Y el texto, pues, es cualquiera dirigido. Si yo vuelvo a correr los algoritmos, por ejemplo, de búsqueda en anchura, el vértice de inicio es este, y me dice que el recorrido es... Como le cambié las etiquetas, pues, es diferente, ¿no? Puedo hacer un grafo, no sé, de lugares, puedo hacer un grafo de muchas cosas. Entonces, este... Por eso te pones tú, ¿sale? Entonces, este... Vértices comunes. Te dice que, este... Que le puedes cambiar estas cosas. Los colores. La oposición del centro, la forma, el... Si no te gustan círculos, si no te gustan cuadrados, por ejemplo, el tamaño del vértice, etc. Tú puedes cambiar todo esto. Y se supone que te lo permite guardar. ¿Ok? Ya me cambió los grafos a que sean cuadraditos, los vértices y que tengan estos colores. Donde usted dice que las... Que el recorrido, pues, sería más o menos así. Si te fijas, el... En naranja te está mostrando cómo sería el recorrido para este... Dijimos que era la búsqueda en anchura. La búsqueda en profundidad, seleccionando este como el inicio, si se fijan cómo es la búsqueda en profundidad. O sea, se supone que debería de ser un poquito diferente. Pudiera ser por la forma en que está el grafo que la búsqueda en profundidad y la búsqueda en anchura sean iguales, ¿eh? Depende mucho el grafo. Depende mucho las circunstancias. Depende cómo estás buscando. Entonces, es algo que, pues, les va a servir mucho. Esto es para los que no les corra el... El grafos. Para los que les corra el grafos... Bienvenido de nuevo. O sea... Este... Otro detalle, nada más les decía, no revisé, voy a revisar hoy en la tarde, espero entre hoy en la tarde y mañana. Entonces, por favor, no se desesperen. O sea, si entregaron después y no les he revisado, les voy a revisar. Obviamente, creo que... Siempre le... O sea, pueden tener esa certeza de que les voy a revisar. Simplemente les digo, espérenme, tengan mi paciencia y yo les tengo paciencia a ustedes. Ok. Vamos a trabajar ya con la unidad número... Que ya no alcanzo a grabar todo. Yo creo que grabaría una parte hoy y grabaría otra parte el jueves. Entonces, para las prácticas de la unidad número 5, van a ser la práctica número 9 y la práctica número 10. Este... Lo que van a hacer aquí... Estos son los temas. Siempre se les hace el... Bueno, el... La aclaración de que por favor lea los libros. Los libros vienen en el material, así que no hay... Luego, te dice que en un momento dado puedes bajar estos software. Espero que la mayoría... Esta sí está todavía viva. O sea, todavía funciona. Sí, aquí está. Esto puede funcionarles todavía. En el caso de los otros... El Raptor, déjenme ver si todavía... Si todavía existe. ¿Por qué? Muchas veces ya no... Sí, todavía existe. Este es para que hagan diagramas de flujo. Igual ya lo tienen. El PCIN también para... Para hacer diagramas de flujo. El CmapTouch sí tendrán que buscarlo. También es para hacer mapas mentales. Y este también... Todos existen, todos existen todavía. Qué bueno. Ok. ¿Cuál es la idea? Te dice, experimento número uno. Identificar a la búsqueda de implementación gráfica de la aplicación los conceptos básicos de la teoría de grafos. Realice un algoritmo que utilice un programa ya sea Raptor o PCIN con entradas, salidas y procesos. El programa más o menos les quedaría así. Pueden hacerlo con uno de los dos, no con los dos, con uno de los dos. O sea, si bajan el software, el Raptor, el PCIN o el que estén usando, les voy a poner aquí. O el que estén usando en la materia de algoritmos. Si en la materia de algoritmos están usando algún, este, algún programa que les permita hacer esto, úsenlo. O sea, no tienen por qué usar el Raptor o el PCIN. Usen cualquiera. Eso se los doy como ser como... De hecho, hay casos, y me ha tocado casos, donde me dicen los alumnos, es que no usamos ninguno, lo cual es terrible. Pero bueno, aquí tienen algunos y bueno, generas un grafo. Sí. Entonces, bueno, ese es el primero. Vas a generar un diagrama de flujo. Este es un grafo. Luego, diseñas un grafo que refleje algunas de las propiedades vistas en clase. Sí. ¿Con qué lo vas a hacer? Bueno, pues uno, lo puedes hacer con el software Grafos. Que les digo, lo puedes descargar ahí. Puedes hacer la distribución de una casa. Por ejemplo, esta es una... Bueno, esta es una red. La distribución de una red sería... Esta es la distribución... Ah, no, pero esa es la de arriba, creo. Sí, esta es... Esta es la distribución de una casa, perdón. El grafo de arriba es la distribución de una casa. Por ejemplo, este grafo refleja cómo se conectan los cuartos de una casa. Este refleja la arquitectura de una red de computadoras. Pueden reflejar, pues todo lo que quieran. Pueden reflejar una malla, pueden reflejar un... una estructura de datos. ¿Con qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer con cualquiera de estas cosas. Se lo pueden hacer con grafos o lo pueden hacer con el... con este graficador en línea o como quieran. Ese es el segundo grafo. El tercer grafo que van a hacer es un mapa mental. Un mapa mental o conceptual con el software de su preferencia. Y la clásica pregunta, oiga, si en la materia dental me pidieron un grafo mental, ¿lo puedo poner? Sí. Si en la materia de no sé qué... Si ya tienen un mapa mental, preséntenlo. ¿En qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer en PowerPoint. Lo pueden hacer en Cmap Tools, que se te permite hacer mapas mentales más profesionales. O lo que sea. Entonces te dicen los grafos. ¿Cuál es lo que vas a entregar? Son los grafos de un algoritmo, un grafo de una aplicación y un grafo de un mapa mental o una conceptual. De preferencia, 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 entreguen los archivos. ¿Sí? O sea, si el programa, ya sea el PCIN, ya entreguen las dos cosas. Entreguen la imagen e entreguen los archivos. Por favor, las dos cosas. La imagen me sirve para saber que lo hicieron. El archivo me confirma en que supieron usar el paquete. Es muy, muy útil que sepan usar todo este tipo de cosas. Están en informática y sistemas. Los informáticos y los de sistemas nos obligan y eso es algo que siempre van a tener a usar de todo. De repente te van a decir en tu empresa, hoy necesitamos hacer esto, aprende a usarlo. Y necesitamos otro, aprende a usarlo. Y se los digo por experiencia. Y a mí, cuando trabajé para el tecnológico, tuve que aprender, bueno, yo trabajaba para el sistema de control escolar, pero también tuve que aprender a usar Excel y muchas cosas, Word. Y tuve que enseñarle a mis compañeras de oficina. Tuve que aprender a usar el software de contabilidad y me basé en manuales y más. Claro, ya era un ingeniero, pero de alguna manera cuando éramos estudiantes también nos, como yo escribo muy feo y no me gustaba usar la máquina de escribir, aprendimos a usar editores de texto solos, aprendimos a, este, a, muchas cosas aprendimos a usarlas solos y desde los, desde el principio, desde que tuvimos computadora en casa, pudimos aprender mucho de eso. Luego, aplicaciones de los grafos. ¿Qué es lo que quiero aquí? Bueno, descargan el, el software o usan el software en línea, leen los libros y lo primero que tienes que hacer aquí es, ejecuta los programas que vienen en la carpeta de algoritmos de búsqueda, ¿sí? Analiza sus resultados y compáralos con lo que viste en clase. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. Tú tienes este programa en línea, en línea, para compilar programas. Entonces, le dices que vamos a utilizar los programas que vienen en la carpeta de... No, pero este me late que no está ahí. Vienen en el material. Otra se los pongo. Sí. Lo que quiero es que vean cómo es el programa. No que le entiendan al programa, pero sí a lo que hace. Sí. Entonces, bueno, ya me conectó mi disco. Ya me hizo caso. Otra vez. Ya. Ya, ya, ya. Ok. Entonces, la idea de la práctica es que vean cómo es el código. No que le entiendan porque obviamente depende qué lenguaje les estén enseñando y demás. Esto es 6. La idea es de que veas cómo funciona el código. DTML. ¿Verdad? Y tú puedes ver cómo funcionan. Sí. Por ejemplo, entramos a esto es en documentos, material, material de matemáticas discretas, prácticas. Esto viene en el material. En la práctica número 10, aquí viene una carpeta que se llama algoritmo de búsqueda. Sí. Entonces, abro este y le digo que me permite dictarlo. Entonces, hago todo esto. lo hago, lo copio, lo pego aquí. Y luego le digo que me lo ejecute, que me lo corra. Sí. Me compila el programa y me dice, a ver, dice, expectante and the input. es que no lo copié completo, perdón. Sí, me faltó, me faltó todo eso. Eso me dice que tiene errores, obvio. Entonces, lo vuelvo a copiar, lo copio completo hasta abajo, hasta aquí. Sí, por eso no está bien. Lo copio completo, sí, porque obviamente si no lo copio completo, pues me va a dar error. Eso tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, agarro todo el programa, lo copio completo, ejecuto, y me dice, aquí abajo veo la ejecución, ¿sí? Me dice, el vértice, que tengo los vértices 0, 1, 2, 3, 4, y me dice la distancia de cada vértice. Entonces, hay que saber un poquito inglés, en que te dice, este es el, el programa de Bellform Ford para que encuentres el algoritmo de la ruta más corta. Entonces, ahí te va diciendo, por ejemplo, te dice, la distancia del vértice es 0, al vértice es 0 hacia sí mismo. Entonces, aquí te dice cómo, cuál es la distancia hacia cada uno de ellos. De hecho, este, las distancias creo que las genera, sí, pero bueno, aquí simplemente para que vean cómo sale y cómo, cómo funciona, ¿no? Este es, este algoritmo no lo vimos, obviamente, pero, por ejemplo, vamos a poner el de Dijkstra, creo que está aquí, aquí está. Estos son, por ejemplo, este es el algoritmo de búsqueda en, en este, en amplitud. Sí, le digo que lo copio. Si se fijan, estos son los nodos. Lo, este, me voy al programa, lo copio aquí. y lo copio. Listo. Tengo que lo ejecute. Y de nuevo, dice, la búsqueda en profundidad, empezando desde el vértice 2, es del 2 al 0, al 3 y al 1. Si se fijan, aquí es como está definido el grafo. El grafo te dice que van a ser cuatro elementos, que es el 0, 1, 2, 3. Del 0 al 1, del 0 al 2, del 1 al 2, del 2 al 0, del 2 al 3, y del 3 al 3. Incluso tú puedes dibujar con esto, tú puedes dibujar cómo es el grafo y ver cómo se comportó el algoritmo. En realidad, lo único que les voy a pedir es el, que analicen qué resultados te da y las pantallas, nada más. O sea, te voy a pedir, te voy a pedir pantallas así. ¿Ok? Que me digas qué hace el algoritmo. Y este, BFS significa búsqueda en amplitud. Es, es broad, broad first search, o búsqueda primero en amplitud. ¿Sale? Entonces, lo que quiero aquí es que precisamente hagan, apliquen esto. Luego, 2, tienes que realizar una red donde se plantea un problema de búsqueda. Por ejemplo, este es un recorrido entre Matehuela y la Ciudad de México y el costo de hacer ese recorrido. Aquí te dice que generes el, 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 el software. Les voy a poner aquí en la liga. Lo pueden hacer en este software. O en el software. Esto. Marcas el origen y destino y te debe de decir aquí, por ejemplo, haces un grafo donde aquí es Matehuala, San Luis Potosía, Huascalientes, Zacatecas, Silao, Querétaro, y vas a llegar desde aquí hasta acá. Entonces, lo que vas a usar es el programa para que te diga este, el tiempo de recorrido y la búsqueda. En este caso, grafos te generan análisis, te dices con qué algoritmo vas a utilizarlo y luego te genera esta, esta, esto es como le hace grafos. Si nos fijamos acá, te fijas que así es como le hace, este, por ejemplo, le dices la grufa, la, encontrar la, por ejemplo, la ruta más larga, aquí le dices encontrar todas las rutas o encontrar todas las rutas más cortas desde el vértice de entrada que es este. Entonces, te dice que de aquí a aquí es de 5. La distancia de A hasta aquí es 7. Luego de aquí te dice que aquí no hay un camino. Te dice selecciona el vértice de entrada, es este. Entonces, aquí puede ser desde donde tú quieras, o sea, no, no es porque no yo lo decida, eh. Aquí hay que, hay que buscarle, hay que definir su propio grafo y tienes, yo se lo hice así con ciudades, pero pueden hacerlo como ustedes quieran, eh. Básicamente, lo único que quiero es que me colan unos dos o tres algoritmos y que me muestren los resultados. Voy a querer que hagan el grafo, que le pongan los, los pesos, sí, y que me corran los algoritmos para que me digan para, es el que funcionan los algoritmos, básicamente es todo lo que les pido en esto. Lo único que les estoy pidiendo es, este, haces el grafo, si se fijan, aquí es una forma interesante, vamos a verlo cómo haces en el otro, imaginemos que te quiero conectar vértices, entonces te digo, selecciona el primer vértice es este y selecciono el segundo es este dirigido, se fijan cómo si lo acerco, este, voy a hacerlo a ver, para que me permita a salirme porque es de faul, ok, ya, se fijan cómo me creó el, cómo me crea el, este, el código abierto, tú, cómo te va creando el, 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 el grafo de un nodo que sale de aquí, es aquí mismo, tú puedes crear el grafo como se te pegue la gana, eh, pero si hay que entender el, el programa, no, porque por ejemplo, este, cuando entras al programa, dejen recargarlo, obviamente se va a perder, hay un, este, dice, en la página de ayuda encontrarás un video tutorial, cuando entras la primera vez, te dice que hay un, este, espero que su inglés no esté tan mal, este, pero bueno, te ayudan a cómo crear el grafo y todo ese tipo de cosas, no, por ejemplo, dice que puedes usar una matriz de adyacencia, pero este, que puedes ingresar como una tabla, ingresar como texto, prefiero que ingresar como tabla, en una tabla, lo que te va a decir, este, este, que el uno con el uno no están relacionados, el uno con el cero tampoco están relacionados, y aquí le pongo un uno, graficar el grafo, y vean que lo que hizo, o sea, aquí lo que te dice es que estos dos están relacionados, si volvemos a regresar a usar la matriz de adyacencia, te dice que el uno con el uno está relacionado, no, 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 habría que ver cómo los está, cómo los está relacionando, porque las matrices de adyacencia es uno con este, donde se cruzan es donde te dice cuál es la relación, pero aquí, los grafos, ah, ok, cuando le dices eso significa que, este, que este se relaciona con sí mismo, luego este se relaciona con este, y luego este se relaciona con este, y te dice los multigrafos no soportan todos los algoritmos, en este caso al crear esto, te está diciendo que se convierte en un multigrafo, entonces que no todos los algoritmos te lo van a aguantar, entonces que tengas cuidado, de nuevo regresamos a la matriz de adyacencia, y bueno, aquí te dice que hay que cambiarlo, no, entonces hay que, cero, uno, dos, tres, dos, tres, y aquí hay que decir, no sé si, si a la manera correcta, voy a ver si es cierto que me lo hace así o no, graficas, y sí, ah, lo que pasa es que, es como le ponen nombres a las aristas, uno, dos, dos, tres, es el no, estos son los, los pesos de las aristas, los valores que van a ir, entonces es lo que, si hay que leer el tutorial, la verdad no lo he leído, pero básicamente, si se fijan, es nada más ir creando, ir rellenando tablas para crear, de nuevo, qué son las cosas que vamos a necesitar, uno, etiquetas, cómo se llaman los nodos, dos, vamos a necesitar, este, eh, direcciones, vamos a necesitar direcciones, es decir, este, para dónde van las cosas, por ejemplo, este, es decir, cómo es el grafo, es así, si le cambio esto, qué pasa, si le cambio esto, otro, qué pasa, si cambio estas cosas del nodo, del grafo, me lo da así, sale, entonces si va a ser mucho de error y prueba, pero bueno, lo que les voy a pedir es básicamente eso, que utilicen los algoritmos del software, en este caso, si utilizan estos, los algoritmos son estos, los ciclos camiltonianos, Floyd Warshall, también, de hecho, algo más interesante todavía, pero bueno, eso si tienen el tiempo, es de que pudieran usar los dos software, y ver cuáles son las diferencias, de uno con el otro, eso sería todavía más, más, más interesante, ¿sale? pero básicamente, de nuevo repasando, que es lo que les voy a pedir, van a crear un grafo, aquí les puse ciudades, pero pueden hacerlo lo que quieran, por ejemplo, digo, para los que son fanáticos de cómics, digo, yo soy fanático de los, bueno, yo no soy fanático, mis hijos sí, pero para mis hijos, que son fanáticos de los cómics, por ejemplo, ahorita que acabas de pasar la película del, que acabamos de ir a ver la película del, este, del, este, del multiverso, del Doctor Strange, o sea, tú podrías hacer un grafo, donde todos los elementos, estuvieran conectados, como mi computadora, que estaba desconectada, está desconectada, entonces, a ver, déjenme ver, porque eso no debería de pasar, ya, ya, ya conecté mi computadora, ok, entonces, a lo que les, a lo que les estaba comentando, o sea, la idea de esto, consiste, en que tú hagas un grafo, le tienes que dar, los valores de pesos, los pesos que van a ser, por ejemplo, puede ser la distancia, pues, aquí me equivoqué, y le dije, que todos eran ceros, lo cual está mal, pero aquí, por ejemplo, no, aquí los pesos, le dije que era 400, 400, 250, 250, todo fue inventado, eh, entonces, lo interesante de esto, es que tú le des los valores, de peso, al grafo, para que te pueda encontrar, por ejemplo, la ruta más corta, que te puede encontrar, búsquedas en profundidad, búsquedas, bueno, sobre todo, los pesos van a servir, para los algoritmos, como el de Dijkstra, pero también van a servir, por ejemplo, para otro tipo de algoritmos, como los de este, ¿cómo se llama? Los de, los algoritmos de Dijkstra, los algoritmos de Belfort, de Belfort, etcétera, 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 eso es lo que, lo que este, para lo que van a, lo que van a servir, y, y este, ¿qué más? les dije, pueden usar el software grafo, si es que les funciona, pueden usar el, el, este, el, pueden usar el software, que les estoy mandando la liga, bueno, que, que viene, va a mandar la liga, ¿cuándo voy a subir el, este, ¿cuándo voy a subir esto? Voy a subirlo, voy a subirlo, el, ahorita en la tarde, ahorita a las doce, voy a subir esto, ¿cuándo lo voy a querer? Bueno, y ahí sí tenemos un problema, porque este, acaba de hacer el examen, precisamente el día seis, entonces, pues se me hace muy pronto, podría pedírselos, para el día veinte, que es mucho, no, yo creo que voy a pedírselos antes, se los pediría para el, no, pues casi igual, el día veinte, el día veinte, van a, van a entregar esto, ya, lo que pasa es que se retrasaron muchas cosas, por eso los exámenes se los voy a poner, no seguidos, pero si, como les dije, el, el examen de la unidad número cinco, y esto se los voy a pedir para el día veinte, veinte de mayo, este, la parte interesante, de esto, es de que ustedes mismos, vayan, creando, sus propios grafos, sí, este, hay una materia, les digo, hay una materia en su, retícula que se llama, estructura de datos, en donde vemos estructuras, como estas de acá, que pueden empezar a hacerlas, obviamente, no, todavía no llegan, estoy de acuerdo, básicamente, nada más para que entiendan, que hay, que hay estructuras, como les digo, este, estos son estructuras de datos, y algún día van a ver, por ejemplo, esto que son listas, listas, este, circulares, listas normales, mayas, pilas, este, hips, árboles de fibonacci, etcétera, 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 entonces, este, pues eso lo van a ver, con más, con más atención, con más atención en esas fechas, este, mañana, mañana regresamos a presencial, mañana, cuál es el objetivo, bueno, el objetivo es uno, dudas, que les vayan surgiendo de esto, que vayan haciéndolo, y que vayan teniendo dudas, mañana, este, qué me interesaría, pues me interesaría, si no tienen ninguna duda, empezaríamos la unidad número 6, la unidad número 6, es un poquito pesada, en el sentido de que, este, usa muchos algoritmos, pero, por lo menos les explicaría la generalidad, entre el martes, y el miércoles, de la unidad número 6, les explicaría la generalidad, del, de, las estructuras, la unidad número 6, se basa también en grafos, son grafos, nada más que son otro tipo de grafos, como son los árboles, y como son las redes, y los algoritmos que van asociados con eso, ¿sale? Entonces, este, pues también ocurre el problema, ¿no? de que como apenas están viendo la materia de algoritmos, pues no se les puede explicar muy a detalle todos los algoritmos, como se los explica el de Dijkstra, de que es una explicación, pues muy básica, porque realmente, este, un buen algoritmo de Dijkstra implica que tuvieran conocimientos de, este, estructura de datos, de, de redes, ¿sí? entonces, pues no es así, o sea, este, como no tienen esos conocimientos, por eso, la explicación que se les da del algoritmo es muy básica, no se las puedo dar más a profundidad, porque obviamente, no tienen esos conocimientos, ¿sale? O sea, no es porque no se pueda, sino, digo, más bien no porque no quiera, sino porque, implicaría ese tipo de cosas, pero lo que sí es importante en cada uno de ellos, este, es de que, este, de que en estos análisis, de que hagan de los grafos, bueno, aquí simplemente hacen unos grafos, pero cuando hacen cada uno, por ejemplo, cuando hacen un grafo de, un grafo conceptual, en realidad, si se fijan, es un grafo etiquetado, las etiquetas son las imágenes, este, los colores también significan cosas, es un grafo dirigido, es un grafo conexo, es, y tiene nombre, es como una especie de, bueno, en este caso es como una espiral, bueno, no espiral, no es como una espiral, es un formato estrella, donde tienes un centro, y tiene todos los elementos, que van alrededor, que también es una estructura de datos, una estrella, es una estructura de datos, entonces, este, si se fijan, esto sigue siendo un grafo, ¿no? y es la diferencia fuerte, quizás sea de que, este, de que, mucho de lo que viene en este grafo, no está descrito, o sea, por ejemplo, es un grafo que no tiene pesos, o sea, no dices que es más importante, que es más importante que otro, ¿no? y los vértices, pues son, te dice que para que logres esto, necesitas en parte una formación integral, unos, los partidos políticos, religión, el comportamiento, tus emociones, tu cuerpo, este, contextos y lenguaje, y pues también tu apariencia, o sea, todo junto, que es la estética, la ética, la sociopolítica, espiritual, cognitiva, este, emocional, y corporal, para que, tengamos una, descripción completa de ti, ¿no? pero es, pero, de nuevo, la idea es de que, veas el potencial que tienen los grafos, para modelar, de nuevo, que es un modelo, es una representación de la realidad, es una forma de comunicación, los lenguajes, tienen modelos detrás de ellos, incluso podemos representar un lenguaje, como un grafo, donde tiene sus partes, por ejemplo, está la del léxico, la semántica, la sintaxis, el contexto, etc, 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 entonces, este, todo eso, pueden ver que, que son grafos, al final de cuentas, y la parte más interesante, es como esos grafos, los podemos, este, los podemos, como nos sirven, para representar, este, situaciones, modelos, etc, y como nos sirven, también, para que podamos, este, hacer, ciertas operaciones, de, por ejemplo, ¿no? lo que les decía, búsquedas, encontrar la ruta más corta, la más larga, recorridos, etc, 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 que eso lo vamos a ver, con mucha más profundidad, en la unidad número 6, la unidad número 6, es más larga, que la 5, eh, digo, para que no se, digan, ay, vamos a terminar, como dos semanas antes, no, la unidad 6, es más larga, ok, este, guardar, no importa, y, sería, todo, todo, de esta clase, los vuestros, a ti, lo cual, a ti, es más antiqua,